Por ejemplo, se notó la diferencia Pero yo creo que estos chicos quieren darle mucha más pelea al Chino Rivera para cuando tengan que decidir Empataba Cristal, empataba rápido Y en el segundo tiempo, dejamos atrás esta primera parte La primera jugada de peligro va a terminar Seguía la rotación un poco porque entraba por ejemplo el Chino Contreras Salía Bianchi, seguía Atilio Muente Pensando en Católica para el día martes en la Copa Libertadores Y aquí la pared, bueno la jugada de Cominges Llega tarde Muente Una jugada difícil de determinar o no Claro, porque lo toca, yo creo que lo toca afuera del área, pero también lo toca adentro Dos veces lo toca entonces Para mí está bien echado y para mí es penal No, la tarjeta roja evidentemente existe, más allá si es penal o no Porque si la jugada es afuera igual es la roja Mira, primer toque afuera, mira acá Segundo toque por detrás también, ¿me entiendes? Pero hay intención realmente Bueno, pero es que ahí no se cuenta tanto la intención No, sí, de acuerdo Llegaba el momento clave del partido Porque Cristal se ponía arriba con este gol de Carlos Lobatón Y tenía un hombre más en la cancha ¿Quién podía pensar en una remontada de San Martín? Bueno, supuestamente con el equipo alterno Pero después va a llegar un motivo Bueno, yo quería decir antes que Cristal está en un proceso de formación Este Cristal le cuesta evidentemente Porque, bueno, está armando prácticamente un nuevo equipo Yo creo que le costó Y San Martín sí obedece a lo que quiere jugar A mí me parece que le costó mucho más cuando no tuvo al chico Razotti en la mitad de la cancha Cuando pierde agresividad Acá Porque Juan Carlos Solitas cree mucho en la tenencia y la posición de la pelota Acá, acá Se ve expulsado aquí Sí, se ve expulsado Razotti que era el hombre, digamos, clave en la mitad de la cancha ¿Qué ocurría a los 12 minutos del segundo tiempo? Hacía dos minutos que le habían sacado a Amarilla Y después le volvieron a sacar la tarjeta a Amarilla Ahora, ¿era para Amarilla? Sí, ¿no? Se olvida de la pelota Y traba a Ryan Salazar A los 57 la primera Amarilla Y a los 61 la segunda O sea, en cuatro minutos Razotti terminó inclinando la cancha a favor de San Martín O en todo caso perjudicó notoriamente a su equipo con la expulsión Ahí sí ya no marcaba a nadie Claro, y San Martín toma las riendas del juego Le pega aquí Ryan Salazar Que fue una de las figuras de la cancha ayer Junto a Roberto Silva Junto a Alexander Sánchez para mí Trata de compensar un poco la marca de la mitad de la cancha Con el chico delgado Pero San Martín estaba embalado Y a los 22 minutos del segundo tiempo va a llegar un golazo La inicia Céspedes La va a tener por este lado Ronald Quinteros Se lo saca Prado Tira el centro Excelente cabezazo de Roberto Silva Y de esta forma San Martín se ponía arriba en el marcador ¿Por qué le doy una importancia especial al tema de este gol de Silva? Porque San Martín a diferencia de otros partidos En que cuida mucho la pelota La hace rotar mucho por el medio Esta vez San Martín ayer Intentó mucho lanzar pelotas a la cabeza de Silva Claro, siempre es una imitación Silva Pero ayer Puso énfasis en las pelotas aéreas Y aquí la ganación Le fue bien a Silva ayer Ramos Está parado Y Silva viene atrás Silva viene con el envión Gana de cabeza Y empata el partido Un empate que creo estaba bien Un partido con Con mucha emotividad Yo no diría con un gran juego Pero con mucha emotividad Pero ahí nomás A los 26 El pelotazo largo De... Otra vez el pelotazo Ahí está justamente El pivoteo de Silva Le pega a Sánchez Para mí este gol se lo come el arquero Para mí es un golazo Es un golazo, no Le pega bien fuerte todo Pero mira El arquero se encuentra con la pelota Y trata de sacarla con una mano Hay mucho espacio en la... No sé Me da la impresión Que algo más pudo hacer el arquero Hay mucho espacio entre la defensa Y la mitad de la cancha de Cristal Ahí aparece Sánchez Totalmente libre ¿Era tapable o no? Me parece que es una pelota difícil Porque... Va, le pega... Se encuentra con la pelota encima, ¿no? Sí, para mí es un... Ante todo un gran gol Le pega muy fuerte Tal vez el arquero puede hacer algo más La pelota baja también, ¿no? Baja y eso confunde un poco Bueno, lo volteó San Martín Aquí el detalle Aquí el detalle Es que San Martín encontró los goles En muy pocos minutos En control empate Y ahí nomás De ponerse 2 a 2 Se puso 4 a 2 Con este golazo de Salazar Espectacular El tiro libre Ryan Salazar Ahí está Un hombre que tranquilamente Podría ser titular en San Martín Con Salazar Claro, claro que sí Es difícil determinar suplente o titular En esa posición Es Fernando del Solar Hoy el titular del equipo La expulsión de Razotti Fue en el minuto 61 El empate de Roberto Silva Fue en el 67 Entre el 67 El minuto 67 Y el minuto 72 San Martín hace 3 goles Ahora aquí Es decir, Cristal A partir de la expulsión de Razotti Perdió la brújula Y San Martín Con mucha eficiencia Con mucha eficacia Con contundencia Voltea el partido Y en un momento u otro En un pestañear Se convierte en el dueño Pero Cristal Luchaba No daba por perdido El partido Y vaya que al final Al final casi lo empata Golazo de Hernández Se la había dejado muy bien Por Comínges No inteligente El toque corto Del delantero Que tenía pocos minutos También en la cancha Y el partido Tenía 10 minutos más Más los descuentos Y estaba 4 a 3 100 de goles Un muy buen gol No me cansaré de decirlo Para mí Comínges es un jugador Ante todo inteligente Y hace lo que la jugada En todo caso Pide Pide la jugada Y aquí Comínges En vez de intentar Una personal De delantero egoísta Lo va a llegar Al zurdo Hernández Y Hernández Termina definiendo muy bien El partido se ponía Muy emotivo Los últimos minutos Fueron de rotación De pelota Para San Martín Ya no tenía marca Cristal Pero no daba por perdido El esférico Y ahí está El disparo Que pasa muy cerquita Carrillo Carrillo exactamente Mira cuánto espacio Cuánto tiempo Tuvo para pensar Carrillo Y sacar ese remate Cristal estaba partido Al cristal El partido le costaba muchísimo Sin una volante Que contenga Ovelar Ovelar Villalta Que sale mal Ovelar Que le pega de zurda Tapa bien El portero Julio Aliaga Que yo le pongo Nota probatoria Definitivamente Pese a ese gol Que para mí Fue tapable Yo siento Yo tengo la impresión De que a Ramos Y a Aliaga Les terminó Pasando un poco La factura La inexperiencia Ojo No digo que jugaron mal Digo que la inexperiencia Tanto al arquero Como al central de Cristal Aquí pudo empatar Cristal Varios gritaron gola Uy La última jugada Del partido No había tiempo Para más San Martín Se lleva una victoria Que lo pone Como único líder Del campeonato Y Cristal Me parece Vuelve a encontrar Las dudas Gonzalo El resultado Está muy bien Pero ante todo San Martín Se sigue demostrando Que es un equipo sólido Un plantel sólido Yo sentí un pitazo En el cabezazo Que yo hago Que el arquero Saca cerca Que es una jugada previa Que es una jugada previa Este Yo sabía que no estaba En offside Por eso que Incluso hubo rebote Pero hubo un pitazo ¿Y en el gol Lo sientes? Y en el gol Hubo un pitazo También Pero ellos Se pararon Yo creo que Su propia gente Los terminó perjudicando El hincha de Cristal Y cualquier equipo No es Benico Silbato Porque perjudica A los equipos No solamente Al equipo rival Sino a ese equipo Ahí está Perjudicó a ese equipo Y ese equipo Al final perdió Ahí iba a patear Con la derecha Pero escucho un pito Y era de la tribuna Después ya que El patito patea Después me dice Que él patea Por inercia Porque Porque él también Había escuchado el pito Pero yo me la acerco Al árbitro Y el árbitro me dice Que no Que él no había tocado nada Hay que agradecerle A la barra Entonces que cobró Ese gol No, pero no fue El hincha de Cristal Fue un tipo Sí, pero fue un tonto Yo no puedo entender Cómo se les ocurre Hacer eso Y un pito Exactamente igual Al del árbitro Se tendrá que revisar Pues antes de entrar Al estadio Para que no hayan pito Al margen de todo Creo que Que se corrió Se metió El pito Ese que hace la anécdota Nos fue una mala Una mala pasada La expulsión de Razotti Es, insisto El punto de quiebre Porque No hay que olvidar Que este equipo De la San Martín El 90% Estaban frescos Mientras que nosotros Habíamos jugado el miércoles A mí no me gusta Nunca minimizar A los jugadores De un plantel Para eso trabajan todos Son profesionales Entrenan lo mismo Tienen mucha capacidad Entonces Me dolió un poquito Cuando me dijeron eso Del equipo B Algunas jugadas Polémicas En si hay una Aquí se ve Ryan Salazar Pasa a Roberto Silva Y está perfectamente Habilitado Aunque para el hincha Mira Ramos y Aliaga Se quedan ya esperando Nomás el desenlace Para sacar un tiro libre Para el hincha Y el mismo Salazar Y el mismo Salazar También renuncia A la jugada El mismo Ryan Salazar Mira Observen la actitud De Salazar Ramos Ya Salazar aguantó Se molesta Salazar Y el arquero Aliaga también Como que pensaron Que estaba todo anulado Me parece que les quedó Como experiencia Es una jugada muy fina Aquí lo toca Primer toque ahí Yo creo que es el segundo toque No, pero ¿dónde está el segundo toque? Yo no lo veo Es un toque Digamos No, ya viene trastabillando A inercia Ya claro Ya viene trastabillando O sea A ver, ahí lo toca abajo Primer toque Ahí Y después Después cae, ¿no? No, pero después ya venía un poco trastabillando Un segundo contacto Muy difícil determinar Si fue afuera o adentro Repetición virtual De la jugada polémica del pito Van a revisar a ver Si tienen pitos No, yo creo que pasa más por la conciencia Bastante En este caso Winston Reati Que dejó seguir la jugada ¿Cierto? Porque estaba medio metro habilitado Roberto Silva Que se Preparó bien Para poder romper la trampa Al jugar al juego Un par de cosas para decir Gonzalo Este fue el partido Con más goles de la fecha Y de lo que va del torneo Tres jornadas Con siete tantos marcados Y fue la única victoria Visitante de la fecha Una fecha De acuerdo Incompleta Una fecha En la que no se jugó un partido Ahí vemos la posición De Alfonso De Winston Perdón Al haber dos jugadores de Cristal Está perfectamente habilitado Correctamente habilitado Sí, algunas cosas también Para resaltar Cristal venía ganando Pero no venía jugando bien Eso me parece que También hay que tomarse en cuenta ¿Quién juega bien hasta acá en el torneo? Creo que San Martín A mí me hace acordar A mí me hace acordar A mí me hace acordar Este equipo de oblitas Al del año pasado Que tenía Tenía a Rainer Torres Prácticamente como único volante De recuperación Que lo veías corriendo todo Y después tenías a Soto A Lobatón A Palacios Ahora tienes a Palacios A Lobatón Y en vez de Soto Está Cheput No marcan esos tres Entonces Razotti En este caso Reemplazante a Rainer Torres Tiene que correr por todos Y hoy en día El fútbol no se puede jugar así Claro Por ahí escuché Que alguien me dijo Podía jugar delgado Junto a Razotti Y de pronto a Lobatón Jugar más libre Adelante Por un Cheput Que por ahí no arranca Pero me parece a mí Que Oblitas le quiere dar La confianza a Cheput Que su jugador Que cuando se suelta Cuando ya Le da La capacidad futbolística Para poder Arrar confianza De su jugador notable Ahora Razotti está expulsado Vamos a ver Delgado Seguramente será el hombre Otra vez lo tirará Solo a Delgado Para que sea el único volante Con tensión neto Bueno Me parece que Es muy difícil jugar así De acuerdo Vamos a verlo